qué tal amigas qué tal amigos de al carrizos digital ramón encarnación de nuevo con ustedes con el podcast de la hora ante el impasse suscitado entre la alcaldesa de san juan puerto rico y algunos artistas entre los que está incluido el merenguero dominicano johnny ventura y ante la cancelación de un evento que se celebraría en la vecina isla debido a los sucesivos movimientos telúricos sucedidos en la nación caribeña la semana pasada de forma negativa fue tomada por la alcaldesa de san juan carmen julín cruz la cancelación de las presentaciones de varios cantantes que estaban previstos a presentarse en la capital del vecino país en especial contra el merenguero johnny ventura arremetió contra johnny ventura la alcaldesa boricua en un vídeo compartido por el periódico boricua el nuevo día se escucha cómo reacciona la funcionaria pública ante la decisión tomada por el dominicano y otros cantantes de suspender sus presentaciones por la situación sísmica que viene afectando la isla desde hace varias semanas dice la alcaldesa este país tiene que dejarse de pendejada fue una de las frases expresadas por la indignada funcionaria ante la embestida de dicha alcaldesa el caballo ventura a través de su cuenta de instagram donde el cantante johnny ventura anunció que no participará en las fiestas de la calle de san sebastián que se celebrarán desde hoy miércoles hasta el domingo de esta semana debido a la consabida situación que enfrenta la isla con los recientes sismos respondió a la señora alcaldesa lo siguiente luego de un afectuoso saludo como es de su conocimiento este próximo domingo 19 de enero estaba supuesto a presentarme en las fiestas de la calle de san sebastián dos mil 20 actividad que sé que es de gran importancia para usted y los hermanos puertorriqueños sin embargo dada la situación que se ha presentado en puerto rico con los movimientos telúricos de alta dimensión y riesgo que han provocado desastres y pánico en la bella isla del encanto mi equipo de trabajo y yo hemos decidido no participar en dicho evento dado que estos fenómenos no responden al control humano y que por tanto ni usted ni yo ni nadie pueden asegurar la salvaguarda de vida ante la ocurrencia de otro evento de mayor categoría decidimos no poner en riesgo nuestras vidas ni las de nuestro personal expresó el merenguero dominicano en una carta dirigida a la alcaldesa de san juan puerto rico bien hecho por johnny ventura y no sabemos cuál es qué situación personal tiene esta señora porque al parecer es muy insensible porque todavía no sabemos si pudiera haber una réplica mayor de estos temblores de tierra y poner en riesgo a los participantes a los músicos y a ella misma hagan ahora ustedes su comentario